Saludos, bendiciones, hermanos, yo en Heredia y hoy estamos agradecidos con el Señor porque podemos hacer un nuevo video y podemos declarar que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece Y así como vieron el título de este video vamos a estar enseñándoles algunos trucos que yo utilizo cuando estoy tocando merengue Trucos para sonar mejor cuando estás tocando mambo o merengue En la mano derecha tengo el kick y el clap Lo que utilizo para este truco, para este tumbao, estas cosas que yo le añado para que tenga más sazón el merengue Es necesario tener el pedal para poder hacerlo Entonces vamos a decir que estamos en la progresión Fa mayor, Sol mayor y La menor Esto sonaría de la siguiente manera Sin pedal Entonces ahora si le añadimos el pedal podemos hacer esto Cuando pasemos a Fa Cuando pasemos a Sol mayor Agarramos el pedal Su Ahora No solamente lo puedes usar en Sol mayor, sino que cuando estés en Fa En Fa mayor lo puedes usar antes de pasar a Sol mayor Por ejemplo También lo puedes usar cuando pases a La menor Son Ahora también cuando utilizamos el pedal para hacer algo como Entonces con el pedal sonaría de la siguiente manera Su Bueno, otra cosa que yo utilizo También el pedal También el pedal es cuando estamos tocando por ejemplo En Re menor Y La mayor Estamos haciendo lo siguiente Con pedal El pedal es muy útil cuando estás tocando merengue Porque también Porque también Vieron al principio Dice Sin el pedal Eso suena muy seco Pero Si utilizas el pedal Así que también el pedal Ahora lo utilizo cuando voy a subir Como que voy a hacer Pero si no utilizan el pedal Suena seco Pero cuando lo utilizamos ¿Me entienden? Así que nada Así que nada mi gente Bendiciones La vida que van a ustedes La habló su hermano Joan Heredia Y espero Que ustedes aprendan a utilizar el pedal De la manera correcta De la forma correcta Para que todos ustedes puedan sacar lo mejor del pedal El pedal El pedal es muy útil cuando estamos tocando merengue Así que bendiciones Nos vemos en el próximo video No se olviden de compartirlo Dale like Y también comentarnos debajo Si este video fue de bendición Para cada uno de ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!